Bien, buenos días. Estamos ante las autoridades municipales, el Intendente José Palacios, el Secretario de Gobierno, Luis Tomás, y como hace también con el Secretario de las Públicas, Ligiero Pablo Osebestre, Sebastián Azar también, quien depende del área, para anunciar el contacto de Intendente, el decreto que llevó a la ciudad de Cerrito para la obra de sustitución de la red local y limpieza de la red locales, ¿no? ¿Cómo le hago un día? Bueno, sí, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que para poder comunicarle a toda la comunidad de Cerrito, tan linda noticia que hemos recibido del Gobierno de la provincia, a través de la firma del decreto 2568, que tiene fecha del día de ayer, en el cual autoriza al Ministerio de Planeamiento a hacer el llamado a licitación para esta tan importante obra y tan anhelada, justo estábamos hablando fuera de Cámara, de transmisión, de tanto tiempo de gestión que ha llevado esta obra. Nada más y nada menos que representa un presupuesto, en el decreto, de más de 220 millones de pesos, prácticamente superior al presupuesto municipal de un año, una obra anhelada e importante, más que nada, por lo que significa y más que nada lo que vivimos en esta linda comunidad, en cuanto trabajamos fuertemente en lo que es el cuidado y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, una obra que es el tema de la sustitución del sistema de frentes cloacales, o todo lo que es la red de frentes cloacales, nada más y nada menos que lo que es cambiar el sistema de tendido de red, que es los caños de fibrocemento por PVC, como así también implica una parte que también es la limpieza de las lagunas. Así que la verdad que estamos muy felices, muy contentos, realmente agradecerle, en nombre de la Municipalidad de Solito y toda la comunidad, al señor Gobernador de la provincia, porque desde el primer inicio de la gestión, hablo desde mi parte, estuvimos charlando al respecto y de priorizar esta obra y realmente hemos visto el avance y la evolución de la misma por distintos programas y en los cuales, gracias a Dios, llegó. Como así también quiero agradecerle también al Ministro Marcelo Richar, que también estuvo acompañando todo el seguimiento y la parte del equipo técnico también del Ministerio, haciendo un seguimiento muy pormenorizado de esta obra y bueno, gracias a Dios, ya estamos en la última etapa en la cual implica nada más y nada menos que un llamado a licitación para poder hacer la adjudicación de la obra. ¿Fecha de licitación? Bueno, a partir de la firma de este decreto, se cuentan 20 días hábiles, más o menos, así que estaríamos hablando que la apertura de los sobres se podría estar dando ya más o menos a mediados de octubre. Así que estamos ya más cerquita a lo que implicaría, digamos, ya la... bueno, después, por supuesto, lleva de la apertura de los sobres, también lleva un plazo que si nos tomamos en cuenta lo que se dio de acuerdo a la apertura de los sobres para la construcción de las aulas del Colegio Nacional, también podría estar llevando unos dos o tres meses, más o menos, para el inicio de obra. ¿Cómo dice usted que, de alguna manera, consultarte sobre un poco la historia de este proyecto que se genera ya por hace siete años atrás, en 2014 próximamente, cuéntanos un poquito de cómo fueron los pasos de este proyecto hasta que llegó a haber el decreto de estos 222.000 que vivieron ustedes? Bueno, buenos días para todos. Tal cual, como decía Luis, un proyecto de una larga data inicia con el pedido del ex Intendente Orlando Lovera, quien, bueno, hace el pedido de este proyecto para lo que es la sustitución de colectoras cloacales de la localidad de Cerrito. Y posteriormente, ese proyecto, bueno, tiene un visto bueno, es incorporado en el presupuesto del año 2014, por primera vez, y a partir de ahí, bueno, hicimos un seguimiento bastante exhaustivo. Por suerte, bueno, cuando yo me toca hacerme cargo de la Intendencia, en el año 2015, tratamos de seguirlo, así que logramos que se incorpore en el presupuesto del 2015, en el 2016, 2017, pero lamentablemente, por cuestiones de recursos en ese momento, la obra no podía ser financiada porque es un monto bastante importante, como ustedes verán, el que se requiere para hacer este tipo de obra. Perdón, pero supuestamente, ¿provincial o nacional? Esto era presupuesto provincial. Después, en el 2016, este proyecto se presentó en recursos hídricos de la Nación, posteriormente nos informan de que, bueno, también no contaban con los recursos suficientes para poder afrontar la obra, y sí nos habían ofrecido en ese momento la posibilidad de la toma de un crédito para poder confeccionarla. Pero bueno, obviamente no estábamos en condiciones económicas, financieras para poder afrontarla, así que decidimos descontinuar ese procedimiento. Y de igual forma, logramos presentarlo en el 2016, fue rechazado, pero en el 2017, es lo que era el ENOSA, así que en este caso fue presentada la obra. Bueno, no logramos el financiamiento en ese momento por también cuestiones de que no había los recursos correspondientes y suficientes para poder financiar. Así que es una obra que tiene una larga data, que es muy importante para la comunidad de Cerrito, como bien lo decía recién el Intendente, porque va a traer muchos beneficios en lo que respecta al sistema de colectoras cloacal. Si bien es cierto de que, gracias a Dios, hoy el sistema está funcionando relativamente bien, de que se han podido sustituir y reemplazar la mayoría de las colectoras cloacales que estaban teniendo algún tipo de deficiencia, pero es importante de que el resto de la población que todavía no ha sido sustituida pueda llegar a contar con este servicio. Y una de las cosas que por ahí creo que es importante destacar y pedirles por ahí a los señores vecinos que llegado el momento que la obra se inicie, lamentablemente les tenemos que también contar de que es una obra que es molesta. Es una obra molesta, es una obra que tiene mucha remoción de suelo, que tiene roturas de veredas, que tiene roturas de ingresos de vehículos y que bueno, les pedimos un poquito de paciencia, de que traten de acompañarnos, de que la idea es tratar de hacerla lo más ordenada posible, seguramente después tal vez Pablo o Sebastián nos pueden comentar los pormenores y el seguimiento que se le va a hacer. Pero bueno, es una obra que es necesaria y hay que realizarla, así que simplemente por ahí tomar esos recaudos es necesario y aguantar un poquito hasta que se pueda llegar a realizarlo. ¿Cuál es la zona de las calles que están en la ventana? En las esquinas hormoniales, ¿no? La obra implica un 60% más o menos de lo que es la planta urbana inicial de Cerrito, lo que hoy significaría más o menos un 45% de lo que es la planta urbana total de Cerrito. Pero lo que es el casco urbano original representa más o menos un 60% aproximadamente. O sea que hablamos de muchísimas cosas. Exactamente. Es una obra que implica más o menos la sustitución de 20.000 metros de colectoras cloacales, implica más de mil conexiones domiciliarias, así que es una obra bastante importante. Bueno, los montos hablan por sí solos y bueno, recalcar un poco también lo que dice Ulice, sabemos que es una obra que va a traer inconvenientes por ahí al vecino, pero bueno, por ahí pensando a futuro las soluciones, los inconvenientes que puede llegar a surgir de un día para otro, en estos casos se solucionarían y no traerían inconvenientes a futuro. Además también de destacar que la idea también de la obra implica el reemplazo de algunas cámaras de inspección existente, de boca de registro, entonces también eso es otra de las obras también que incluye esto, que por ahí por eso se hace un poco excesivo el monto de dinero, pero también implica la anulación de algunas cámaras que hoy están en desuso, entonces por eso también es otro beneficio también que traería a la localidad. ¿El vecino también tiene posibilidad de cambiar la cámara en el caso de que no estén en condiciones? Sí, eso ya va a incluirlo a disposición de cada frente. ¿Qué se recomienda el vecino? No, no, aprovechar por ahí la remoción del suelo, de más historia, si algún vecino tiene a lo mejor cañería vieja de hormigón ya aprovechar el paso de la obra por ese lugar para sustituir esa conexión que ya es una cuestión interna o particular, pero sería una buena ocasión también para que su vecino ponga en condiciones la cañería propia sería y evite problemas a futuro, o sea ya aprovechar la ocasión de la obra para dejar en condiciones y por un largo periodo de tiempo no tener ningún tipo de problema. También a disposición para el vecino que quiera poder hacer algún tipo de consulta en cuanto a la instalación propia de cada uno, por ahí justamente para evitar problemas a futuro, que la instalación ya aproveche y se deje en condiciones para no tener problemas. Desde la toma de la calle, desde la toma de la caja hasta la cámara que queda el vecino, ¿ese cañón queda un retrasado? Ese es de cada vecino, exactamente. Lo que sí en este caso la obra implicaría son obras que van sobre veredas porque se anula directamente la obra que va por el eje de calle, entonces se hacen colectoras a ambos lados de la calle y bueno, después queda el tramo, que eso depende de cada vecino, depende del tipo de material que tenga. ¿No van a ser muchos metros? No, 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 generalmente va a depender, depende del ancho de calle, hay calles de 20 metros de ancho, hay calles de 15, en función a eso van a ser las longitudes a reemplazar, pero también depende de la ubicación de la cámara que tenga cada vecino en su propio terreno. ¿Plazo para esta obra? El plazo de la obra, si no me equivoco, es de un año, así que eso son un año. ¿Un año de paciencia? Un año de paciencia. ¿Qué significa electromecánica, la instalación electromecánica, más allá de la sustitución y limpieza de la flora? ¿Cuál es la sustitución de qué? ¿La bomba o qué? Bueno, prácticamente ahí hay un pequeño error, digamos, que ha quedado en la parte del... En el título. En el título, digamos. Eso viene del proyecto anterior, del original, en donde contemplaba la realización de... el reemplazo de las bombas electromecánicas de la estación elevadora que estaba situada en la esquina del Montecito de Lobera. Cuando nosotros la anulamos y realizamos la nueva estación elevadora que abastece a todo el sector este, obviamente esa parte queda totalmente anulada. Entonces, ese sector puntualmente que estaba contemplado en el proyecto original, esa parte no se estaría realizando y lo que sí se incorporó, digamos, en este nuevo proyecto es todo lo que es la limpieza de las lagunas cloacales, exactamente, para hacer una profundización y que de esa manera, digamos, vuelvan a tener la capacidad adecuada para el tratamiento de los efluentes. ¿No está contemplada otra bomba ubicada en...? No, no, no. ¿Ya con eso es suficiente? Con eso es suficiente y con eso quedaría andando el sistema en perfectas condiciones, digamos. Es más, la estación elevadora ubicada en el sector este está calculada para cubrir aproximadamente hasta 3.000 habitantes, o sea que todo ese sector este que está ahí está totalmente cubierto a la totalidad hasta que se logre completar demográficamente el asentamiento de las personas. Llevará un par de años, ¿no? Llevará varios años, seguramente. Así que hoy en día no se necesita hacer ningún otro tipo de obras en ese sentido. ¿Y el municipio tiene de alguna manera contemplado hacer alguna obra previa esperando esta obra o directamente se llama licitación, se realizan los tiegos y se ejecuta? La obra es de licitación o licitación pública, no es de administración municipal, o sea que... No prepara nada el municipio, digamos, nada, 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 exactamente, sino que la ejecución y por supuesto la llamada licitación lo lleva, claro, está en el decreto, lo hace el gobierno de la provincia o el Ministerio del Planeamiento en este caso y por supuesto después de la adjudicación de la empresa que sea beneficiaria, nosotros como municipio sí tenemos el poder de policía de contralor y tratar que los trabajos que se realicen y queden en las mismas condiciones que tenía en el frente del vecino, así que eso sí va a ser una tarea, una ardua tarea nuestra desde el municipio que seguramente nos va a estar llevando desde el área de obras públicas y en la cual vamos a estar constantemente controlando al respecto para que poder, digamos que a pesar de ser una obra importante, tan relevante para nosotros y tan esperada y como lo mencionó Ulises y como lo mencionó Sebastián y lo recalcó respecto al tema de una obra que molesta tratar de que sea lo menos, digamos, que genere menos inconveniente al vecino pero por supuesto esto es tratar de pedirle al vecino la paciencia, el acompañamiento, la obra es muy importante, Sorrito tiene un sistema cloacal que tiene más de 40 años, si no me fallan la matemática y en la cual ya cumplió su vida útil en la gran parte y bueno, es un paso en el cual tenemos que hacer todos para poder digamos, tener el servicio lo más eficiente posible. Se hizo un gran trabajo en la gestión anterior con Ulises respecto al tema de lo que acaba de mencionar, el tema de hacer una nueva estación elevadora, también una obra tan esperada que era necesaria porque ya teníamos serios inconvenientes en todo lo que eran estaciones elevadoras individuales y ahora hoy por hoy digamos, contamos con esa tecnología y con ese sistema de bombeo y en la cual lo único que nos faltaría ya para complementar y digamos, proyectar hacia un futuro por varios años y no tener inconveniente es esta sustitución. ¿Y el vuelto de la laguna está bien con esa capacidad que está funcionando actualmente? Sí, sí, hoy por hoy sí, sí lo que necesita es una limpieza. ¿Mantenimiento? ¿Don Ordo? Sí, sí, lo que necesita y lo que planteaba ahí Ulises también es el mantenimiento, el profundizar, el ir limpiando los restos que van quedando en las costas de la laguna y demás para tener la capacidad necesaria de cubrir todos los influentes que llegan hasta ahí. ¿Los tramos lo va a definir la empresa o lo va a sufrir un principio? Sí, es algo que está pendiente de ir hablando y viéndola por dónde arrancar, por dónde seguir y bueno, seguramente va a salir de una reunión que tengamos con la empresa antes de comenzar. Porque imagina ya hay proyectado alguna pavimentación también en ese sector como viene dándose hasta ahora. Sí, pero medianamente los lugares que hoy tenemos que trabajar están cubiertos. Ah, están cubiertos en el pavimento. Sí, 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 No recuerdo alguna calle que... Que estén pendientes de los pavimentos. Por eso, como hablaban anteriormente, paciencia porque va a haber mucha rotura, va a haber rotura de pavimento, va a haber rotura de vereda, rotura de rampa de acceso, algo de arbolado seguramente. Pero bueno, si las condiciones acompañan y si todo se da, puede ser una obra que lleve menos tiempo de lo esperado. Siempre las lluvias atrasan todo ese tema de esos trabajos. A la clara está el trabajo que se ha hecho en el barrio CGT con el cordón puneta que una obra que teníamos pensado más tiempo, las condiciones acompañaron y se hizo muy rápido. Así que bueno, dependemos más que nada de eso. Pero bueno, como dicen ellos, es una obra muy importante, una obra que hay que mirarla a largo plazo. Hemos estado haciendo algo de sustitución en algunas calles que ya no daban, ya tenían problemas y estamos viendo que los caños están muy degradados. O sea que es una obra que tenemos que hacerla, es muy necesaria, hacerla lo antes posible y siempre pensar en el futuro que vamos a tener que por muchos años no vamos a tener problemas. Hay sectores que están colapsados. Hay sectores que están colapsados, hay sectores que han tenido su problema en su momento o que no se han manejado bien el tema de los desechos particulares, digamos, de cada propietario que no han sido prudentes en lo que se volcaba en las cañerías y bueno, hoy estamos teniendo ciertos problemas. Hoy estamos trabajando por ejemplo en una arteria en calle Sarmiento en la cual uno miraba los caños y había mucho degradado, mucho roto y eso es lo que nos podía traer problemas más serios más adelante. Pero el vecino tiene que estar tranquilo si se rompe la vereda y la empresa es la que la repara. Sí, sí, sí. Todo lo que se rompe se repara así que bueno, quedarse tranquilo. Ahí está la parte nuestra de ir controlando, de que el vecino por ahí se ponga en contacto a veces con nosotros como decían José Ulis y Seba y bueno, tratar de que sea lo más rápido posible y de la mejor manera. Bien, bueno intendente para cerrar un nuevo ahora la reflexión entonces hoy el agradecimiento de las autoridades y una obra trascendental que va a marcar sin dudas como la gran desobra que se han hecho aquí en su lista. Sí, nada, simplemente la reflexión nuevamente repetir o agradecer al gobierno de la provincia, al gobernador Gustavo Bordet por el acompañamiento y por supuesto por el compromiso en el primer momento de las reuniones que hemos tenido de poder sacar esta obra para nuestra comunidad. Realmente un agradecimiento a él como así también al gobierno de la Nación porque también sabemos que se trata de un programa nacional una obra que si no me equivoco es el Profesa la entidad por donde viene el financiamiento así que simplemente eso agradecerle al gobierno de la provincia y por supuesto pedirle a la comunidad el mayor de los acompañamientos se trata de una obra que no es fácil que va a llevar un año prácticamente ejecución y en el cual tenemos que estar comprometidos todos en el cual tratar de que cada frente como sabemos los vecinos cuidan mucho su frente cuidan mucho que esté estéticamente bien y en eso estamos eternamente agradecidos pero bueno en este caso no nos queda otra que tratar de llevar adelante esta obra dar el cumplimiento como corresponde y bueno y estamos nosotros por supuesto para hacer el control de policía pero sin lugar a dudas que no podemos estar en todos lados vamos a estar necesitando por supuesto del apoyo y el acompañamiento de la situación de las que estaban en carpeta de su gestión se vienen incluyendo todas creo que esta es la última en esta parte de esta primera parte si, si, si es la que veníamos teniendo y es la que más hemos venido siguiendo Barrio CGT Pueblo Moreno bueno esta era la obra más importante que teníamos en nuestra plataforma y en la cual tomo las palabras de nuestro querido doctor Carlino que quien me pidió personalmente en una reunión privada que estuve con él y me acordé enseguida cuando me pidieron el número 2568 del decreto que me lo envió Franco Ferrari funcionario del gobierno de la provincia me acordé del doctor porque fue el que me pidió encarecidamente trabajar él estaba bueno quien no sabe el doctor Carlino muy comprometido en el tema de la cuestión de salud la parte sanitaria de nuestra comunidad me pidió encarecidamente trabajar fuertemente en poder conseguir que esta obra se lleve a cabo como así también limpieza de la laguna así que muchísimas gracias bueno dos meses de San Salvador la firma del convenio se espera que también todo se utilice para la nueva legislación exactamente tal cual así que bueno esperemos que todo salga bien creo que de acuerdo y por eso quería que este anuncio me acompañara a todo el equipo de trabajo porque aunque está faltando Hugo Eidt que forma parte también del equipo de trabajo y que creo que los resultados de este decreto es justamente los culpables son ellos son los que están trabajando silenciosamente y que no se ven y que llevan muchas horas de trabajo yo siempre digo que las gestiones a veces se simplifican en media hora en una conferencia o una apertura de sobre pero hay todo un trabajo de mucho tiempo de trabajo muchas horas y en la cual a veces no se nota entonces yo por ahí quería que me acompañara el equipo de trabajo en reconocimiento a ellos y al trabajo que hacen y el compromiso que son las cosas que se consiguen en un trabajo en conjunto muchas gracias gracias